LeBron James will hold it for the final shot. Pass to James Jones for three. It's good. Si pudiera mi vida enderezar. Pa' empezar sigo siendo el mismo, no voy a cambiar. Man traicionado, pero es normal que me quieran ver mal. Yo sé con quiénes tengo que contar. Siempre ando con James Jones. Por debajo de la o en alta, por el espresso en un maquinón. En Miami cerrando un negocio y en la mano un blunt. Yo en el patio con los dos, mi par de cuero lleno de silicón. Siempre ando con James Jones. No me hable de atrás o no. Siempre ando con James Jones. Lo cuero lleno de silicón. Aunque el beba no fume, yo siempre haga el capsulón. Siempre ando con James Jones. De gira en gira, vos de party en party. Desde cero, con una visión ser millonari. Siempre fin y respetado por everybody. Preguntan quién nos aparta o el respeto con nobody. Somos los mismos teniendo chavos ojo pelado. Querido en todos lados. Nunca en bochinche estamos involucrados. Facturando y viajando el mundo como habíamos soñado. Viviendo la vida como un arco retirado. La la alta no se dice, se demuestra. Y el pana nunca me ha soltao. Por más inclina que te la cuesta. Agradecido por andar conmigo y ver cómo cerraron puertas. Ahora es Mickey el que no contesta. Distintos países, distintas misiones. Distintos hoteles, distintos rechazos. Distintos cabrones. Ahora disfrutamos de lo que logramos a pulmonía. L.O.G. Con Gordo Latineus y mi compañía, mi gantón. Siempre ando con James Young. Por debajo del agua en alta, por el espresso en un maquinón. En Miami cerrando un negocio y en la mano un blon. O en el patio con los dos, mi par de cuero lleno de silicón. Siempre ando con James Young. No me hable de atrás o no. Siempre ando con James Young. Con cuero lleno de silicón. Aunque el beba no fume, yo siempre haga el capsulón. Siempre ando con James Young. No se olviden que el LeBron cuando llegó campeón. Siempre en el banco estuvo James Young. De verte sabemos que tú maquinas. Si eres real o front, China entra al juego. Ahora miles de fanáticos me cantan. Todo mi ronda aun cuando me presento en tarima. Tú confiaste en mí cuando te dije voy pa' encima. Que yo era otra liga. Pa' que te voy a mentir, cabrón. Que no me iba a dejar que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Las putas normalmente están llegando de dos en dos. Salimos el joseo, nadie nos jumpió. La calle me la dio. Ahora se habla de negocio con gente empresaria. Dibu, dile que la roncajera ya no es necesaria. Nadie vio, no. Las amanecías y todos los sacrificios. Que hablando con James Young me acuerdo que me dijo. No hay cuidado con los que están por beneficio. Siempre en play, mi vida no la desperdicio. Everything real na' fisticio. Siempre ando con James Young. Por debajo el agua en alta, por el espresso en un maquinón. En Miami cerrando un negocio y en la mano un blon. O en el patio con los dos, mi par de cuero llene silicón. Siempre ando con James Young. No me hable de atrás o no. Siempre ando con James Young. Lo cuero lleno de silicón. Aunque el beba no fume, yo siempre haga el capsulón. Siempre ando con James Young. Lo cuero lleno de silicón. Lo cuero lleno de silicón. Lo cuero lleno de silicón. La sensación 290, piquete, cabrón. Mickey Wall. Gordo Latin Music, nigga. Pichy Boy Scuddy. What up? Hello, G. Pichy Boy Scuddy.